En las cosas que me has dado, mi corazón que clama, muy lleno de emoción, y no encuentro palabras para expresar, Dios mío, en agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tu vida, pusiste más esperanza, desde aquel momento, mi alma recibió, un gozo tan sublime, que al paso de los años, ha sido cual fue de mi felicidad. Agradecimiento, ayer mi corazón, canto.